¡Va a ser ya! ¡Va a ser ya! Pasen en la boca, no te quiero guardar Conca de un cariño, que no me sabe mal Pasen en la boca, no te quiero guardar Conca de un cariño, que no me sabe mal Y en el hombre, que no me sabe mal Y en el hombre, que no me sabe mal Y en el hombre, que no me sabe mal